Burnan 2, grupo 1, ejercicio número 4. Aquí tenemos acordes de tres notas. Tenemos domisol, cifasol, domisol y cifasol. Tenemos que tener en cuenta los tiempos de cada nota y la digitación para poder hacer correctamente el ejercicio. Vamos a hacer la mano derecha y luego la izquierda. 3, 4, domisol, un, dos, cifasol, un, dos. Domisol, domisol, cifasol, domisol, domisol, cifasol, cifasol, domisol, tres, cuatro. Lo mismo en la mano izquierda con la digitación que nos indica. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Ahora lo haremos manos juntas, uno, dos, tres, cuatro, do mi sol, si fa sol, do mi sol, do mi sol, si fa sol, do mi sol, do mi sol, si fa sol, si fa sol, do mi sol, dos, tres, cuatro.